Para realizar los estudios que permitieran identificar las razones y posibles consecuencias del socavón en Santa María Zacatepec, el Gobierno del Estado hizo una propuesta económica al Instituto Politécnico Nacional por 504 mil pesos para efectuar las investigaciones correspondientes. Aquí tenemos nosotros la propuesta realizada por el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional y firmada también con el listado de los investigadores que participarían en este estudio, firmado por el doctor Pedro Rodríguez Espinosa. Tras el desplegado del IPN en el cual se deslindaban del estudio hecho por sus investigadores, la Secretaría de Medio Ambiente informó que se tuvieron todas las formalidades para concretar el estudio, por lo cual lamentó la falta de comunicación entre los diversos actores, ya que en cuatro ocasiones les cambiaron de enlace de comunicación. Esta secretaría cuenta con documentos sensibles del Politécnico Nacional como son poderes notariales, actas constitutivas, situación de cumplimiento fiscal, CURP del representante legal, comprobante de domicilio del subrepresentante legal, que no podríamos tener si no hubiera una relación formal. Autoridades informaron que el día que emitieron el comunicado, los investigadores se encontraban realizando trabajos de campo en la zona del Socavón. La Secretaría de Medio Ambiente explicó que el pasado 9 de julio sostuvo una plática virtual con Omar Armas, quien es jefe de Unidad Politécnica de Integridad Social del IPN, para la contratación de los nuevos servicios y la designación de un nuevo enlace, así como el director general Arturo Reyes Sandoval. Ellos no desconocen la validez de los estudios realizados, no ponen en cuestión la veracidad de las afirmaciones y las hipótesis y las conclusiones preliminares planteadas por los investigadores del Politécnico. El Ejecutivo resaltó que los trabajos realizados son un vínculo de buena fe entre el Gobierno del Estado y el Instituto Politécnico Nacional. ZET Noticias. ZET Noticias. ZET Noticias. ZET Noticias. ZET Noticias.